Bien, muchas gracias a nuestro compañero Lenín Acosta y los accidentes están a la orden del día. Dos ya en San Pedro Sula porque se registra otro a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias a nuestro compañero Víctor Carranza, Ernesto Alonso Rojas, activos en el norte del país. Le mostramos imágenes en este momento. Este accidente se ha dado en el sector de la carretera que conduce de Choloma a San Pedro Sula. Mucha atención, este camioncito que ha impactado contra una motocicleta. Gracias a Dios, aquí solo se reportan estas pérdidas materiales en el caso de la motocicleta y del camioncito porque no hay personas que hayan resultado heridas en este accidente. Mucha precaución a las personas que se conducen por este sector porque sí hay tráfico vehicular en la zona. Así que con mucha precaución, además que vemos que el pavimento está húmedo en la zona norte, producto de las bajas temperaturas en el país de la masa de aire frío que incluso ingresa hoy al territorio nacional. Así que a tomar nota. Pavimento húmedo, mire el congestionamiento vehicular en esa zona que conduce de Choloma hacia San Pedro Sula. Mire qué peligroso una moto, mire cómo queda siempre cuando hay un accidente de moto, el de la pérdida, ¿quién es? El de la motocicleta. De la motocicleta. Tanto material como cuando resultan con heridas. Gracias a Dios aquí no resultó herido nadie. Sí. Ninguna persona con heridas de gravedad. Y cuando usted sufre un percance de esto, Dios lo ama. Dios ama a sus hijos. Don Eduardo, pero está ahí ovignando, es que es mucho cuidado. Está ahí ovignando en Copán porque hay un tiempo frío. Ya lo va a decir Césia ahorita. Aquí en Tegucigalpa también. Ahorita Césia va a decir cuál es el pronóstico de Copeco. En Tegucigalpa no está brisando tanto, pero sí está brisando en Copán. Sí está en San Pedro Sula, usted está viendo, está brisando. Pero tenemos más noticias. Césia Mejía.